Música 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 Echa pa' allá, no te quiero a mi chico, pero que mi sucio es lo que pelea en el ritmo Estamos claros que te gusta el peito y los líos, que te gusta fumadío, que siempre toma los tíos Ando en la calle con el arroz pa' tío, fumo a teta y no tan habito pa' tío Yo quiero un sapito, no quiero más, yo quiero un sapito, no quiero más Yo quiero un sapito, no quiero más, yo quiero un sapito, no quiero más Yo quiero un sapito, no quiero más, yo quiero un sapito, no quiero más Yo quiero un sapito que no sea tremble, contigo, no como el chico, como el chen, chen Que diga foa, foa, cuando te te encontré, ya en la casa, en la cerra, le quitó el sosten Dame un beso de mi namo, al sexo, y me sigo como el chavo Eso, 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 no me pegue a mí, ni un muchacho de eso, ni mi nene, ni me acabo Corra con queso, por una de sacas, también una viejas, a mi banana tapala Dame tu panabana, para ensuciar la sabana, yo te voy a tener un agua Apaga la lámpara, délame a tu patra, délame a tu patra Yo quiero un sapito, no quiero más 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 Yo quiero, no quiero más Yo quiero un sapito, no quiero más Yo quiero un sapito, no quiero más Yo quiero un sapito Gracias.